Estamos al aire ya con un sacerdote, una persona muy particular, el padre Fernando García. Fernando, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Desde ya, muchísimas gracias por la conversación. No, al contrario, al contrario, un gusto. Sí, mirá... Vamos a ver si rompemos la cabeza. Sí, por favor. Por favor. Ese es el ímpetu que necesitamos. Queremos preguntarte inicialmente, ¿cómo viene la convocatoria para una nueva marcha en POT de los niños por nacer? Sí, la marcha del 25 es una marcha que en realidad tiene ya historia, en el sentido que todos los años, el 25 de marzo, que para nosotros es el día de la anunciación, se celebra el Día del Niño por Nacer. Y desde hace años siempre se hacen homastas o bicicleteadas o algún acto que, por una parte, sea para concientizar sobre la importancia de la vida y, en general, también va a acompañar alguna acción solidaria concreta e importante, ¿no? Por ejemplo, la bicicleteada siempre se daba pañales al hospital de niños o a alguna otra institución. Claro, este año, además de que el domingo cae dentro del marco de la despenalización del aborto o el proyecto de despenalización del aborto. Claro. ¿Cómo analizan ustedes su sector? Bueno, aquí en La Plata lo que estamos haciendo es convocarnos por comunidades y por parroquias o por movimientos y tratando de ir en grupo, en colectivos. Particularmente yo, por ejemplo, en la parroquia San Roque, también invité a todos los que quieran que no puedan ir a la marcha, a que vengan a la parroquia a rezar y a pedir por los que van a la marcha para que sea un momento de expresión pacífica. Y, bueno, si es en defensa de la vida, también tiene que ser de alguna manera algo alegre, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Pudo ver la presentación del proyecto, a unos puntos? Sí, justamente estaba ahora leyendo y estudiando eso, porque hasta ahora no me había podido detener. Y, bueno, como sabía que esos días iba a tener que hablar, por eso lo estaba haciendo ahora. O sea, algunas cosas las vi por arriba, sinceramente, pero bueno, más o menos fui teniendo idea y también de lo que uno va escuchando. Claro. Me parece que lo importante es usar la razón, estar tranquilos y que el proyecto sea integral, no solo porque la persona es siempre integral, sino también que sea para atender, no particularmente el tema de abortos, sino todos los antes y después que supone este tema, ¿no? Porque a veces la cosa no puede ser aborto sí, aborto no, me parece que hay muchísimo más para hablar. Y hay también otras personas que están dentro del tema, que son los profesionales de la salud, los familiares de quien aborta, y hay alguien que es un gran ausente que siempre es el papá de la criatura, porque todas las criaturas tienen papás, supuestamente, ¿no? Claro. Entonces, también ahí hay un gran ausente que habría que integrarlo en todo lo que son los proyectos. Noto, Fernando, en vos un cierto tono de, perdón si pongo palabras que no son, de decepción, como que el proyecto ya está en marcha y que a partir de ahora hay que tratar de incorporar la mayor cantidad de herramientas de su visión a este proyecto. ¿Puede ser que venga por ese lado? Es decir, ya resignados a que el proyecto va a prosperar y que hay que buscar una vuelta mucho más integral al respecto. No, 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 al contrario. Más que resignado, creo que estoy preocupado de que no se utilicen argumentos de razón. Claro. No sea solamente una cuestión de fanatismos o de creencias que la ideología de uno u otro puede ir a volcarse en el proyecto. Al contrario, a mí no estaría porque yo creo firmemente que utilizando la razón y los conocimientos científicos y humanos, en realidad el aborto no debería salir como una despenalización. Ahora bien, me parece que en el momento de pensar y de hablar, la cosa se lleva así como una especie de bandera, aborto, aborto, y no se ve nada más que eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres llegan a estar embarazadas? ¿Qué pasa con la mujer embarazada? ¿Qué pasa con la mujer a quien no se le anima, por ejemplo, a dar un hijo en adopción? ¿Qué pasa con las instituciones? Yo estoy en una institución que ayudamos a las madres que tienen un embarazo no deseado a llevarlo adelante, ya hace muchos años, y de todos los nenitos que nacieron, ninguna mamá lo quiso dar. Siendo que en el embarazo estaba el intento de aborto, ¿eh? Claro, claro, claro. Me parece que no tenemos que ir a una cosa calorada, y que digan, ah, porque bueno, por ejemplo, lo que se dice fácilmente, como para desautorizar, es que la Iglesia piensa esto y nos hace daño. Primero, que no es la Iglesia Católica la única que piensa que no al aborto, y además muchos que ni siquiera tienen ideas religiosas, tampoco están de acuerdo con el aborto, porque tienen más bien de índole humano, ¿no? Humano y científico también. Eso es lo que yo digo, más que una resignación, me gusta poner un tono un poquito más reflexivo, porque si no, lo que se ve en la calle es una agresión sin sentido, ¿no? Cuando hay marcha, por ejemplo, en contra del aborto, son unas agresiones impresionantes, que salen del alma de la persona que quiere eso, y alguien que está perparramando tanto veneno puede pensar... Claro. ¿Cuáles son los argumentos que usted esgrime, recién decía, científicos, conceptuales, ideológicos, basados en la razón y libres de fanatismos, para mostrarse en contra de este proyecto? Bueno, sabemos que desde el momento de la concepción, eso que se ha concebido es una persona humana. De hecho, siempre sale una persona humana, sea que se interrumpa en un momento u otro, mientras la criatura ha ido creciendo, es una persona humana. No, el resultado en un embarazo en el vientre de una mamá o de una mujer, excepto que sea bueno, que no se ve el embarazo, pero ya es una patología, es un ser humano para nosotros. Y eso, a ver, nosotros no tenemos duda, entonces, cuando vamos a conversar, a ver, como si yo dijera que puede hablar el tema de la pena de muerte, o el de matar a la gente que ha cometido delito, y que esta conversación no tiene que darla a la Iglesia porque la Iglesia tiene ideas que son religiosas, yo te pregunto eso, ¿se podría llegar a hablar así? Entonces, para nosotros, la persona, en el vientre de una mamá y una persona, entonces, partimos de la base que para nosotros es vida humana, avanzadas, y en donde fácilmente se ve, inclusive por las psicografías, que la conformación de esa criatura es una conformación totalmente humana, aún físicamente hablando. Fernando, te saluda Julia. Te hago una consulta, ¿no? Viste, estabas hablando, ¿no?, de todas estas alternativas que puede haber antes del aborto, hablabas de la alternativa de dar a los niños en adopción, y todo esto. Yo te quería preguntar, más allá de esto, no en un proceso mucho anterior al embarazo, ¿qué opinás vos del estado de la educación sexual en nuestro país? No, en general, la educación sexual no ha sido buena en ninguna de las formas que se ha intentado. Habrá que discutir qué tipo de educación sexual, pero la verdad que siempre hemos estado en eso un poquito en falta, ¿no es cierto? Lo primero que yo creo que es la educación sexual debe estudiar en la familia, y acá me parece que hay un grado en la ausente, que la educación en la familia, los papás les cuesta mucho hablar con sus hijos o directamente no hablan. Por tanto, las primeras formas de educación sexual se aprenden donde se pueden. Y generalmente lo ves como un tema tabú al tema en la familia, digamos. Yo creo que sigue siendo, y si no es tabú, lo que se ha desprejuiciado quizás es darle cosas prácticas para decir, mirá, si vas a tener sexo, así o así, pero no más de eso es lo que yo escucho y lo que creo. No creo que pase siempre eso, ¿no es cierto? Porque no se puede generalizar. Pero me parece que los papás le tienen con... Algunos temas que los chicos preguntan, los padres le tienen miedo y prefieren que se resuelva en una institución, por ejemplo, en el colegio. O si no, supongamos una charla en el club, o invitar a alguien que dé la charla y que no sea ni el papá ni la mamá. ¿Vos crees que el colegio no es lugar para que se enseñe la educación sexual? No, no, no. Dije que a veces los papás prefieren que eso lo tome el colegio, cuando en realidad lo primero que debería hablarse es en la casa. Claro. No digo que el colegio no, digo que a veces los papás preferirían sacarse de encima esa situación. Pero no pasa solo con esto, por ejemplo, con el tema de la muerte, con el tema de si después de esta vida hay otra vida, con el tema de la muerte de un niño cuando en el colegio fallece un compañerito. Los papás en general van a la institución a decirle, a ver cómo lo van a resolver ustedes. Claro. ¿Entendés? No es solo este tema, que me parece que a veces en las familias no se habla. También el tema de los noviazgos. Los papás, no sé si dirían que tienen temor o les cuesta un poco hablar con sus hijos. Claro. Fernando, en los últimos días ha circulado la información del dinero que invierte el Estado en la institución eclesiástica, en la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cómo ve esta discusión que se está poniendo en tela de juicio nuevamente por diversos sectores de la política argentina? Y de la sociedad. Sí, bueno, el monto que se puso es el monto total que se da a la Iglesia. No quiere decir que ese monto sea todo el sueldo de los obispos. La contribución del Estado es a los obispos, después algunas parroquias que por un convenio de hace muchos años son parroquias de frontera. También hay un aporte que se hace a los seminaristas. Y después también ahí está incluido alguna otra ayuda que podría ser un aporte o un subsidio que también sale de la Iglesia. El monto es el total de eso. Luego también han salido a luz los sueldos que reciben los obispos que algunas personas les parecieron mucho. Bueno, está bien. Pero es cierto también que para lo que la Iglesia hace no es mucho tampoco, ¿no? Yo digo, el sueldo del obispo es más o menos el gasto mensual que yo tengo en mi parroquia. Mi parroquia es una de las 75 parroquias de la Diosa aquí. Claro. Si yo lo comparo con eso, me parece que el obispo no cobra nada. Claro. Por otro lado, creo que la Iglesia también le genera al Estado bastante ahorro. Cuando yo estuve en el Hospital de Niños en dos años, ingresé 100.000 pesos de gente que yo iba consiguiendo. Eso lo convertía en cosas concretas. Y de esa manera muchísimas cosas se hace así, porque no se miden también esas cosas. Se ponen y listo, ¿no? Quiero decir, a ver, si vamos a ver la totalidad, hay que hablar de todo. Y ahí, bueno, como que también se habla con bastante desconocimiento el tema de los aportes para los colegios católicos. La gente dice que el Estado les paga a los colegios católicos. No. El Estado da un aporte a los colegios que según uno u otro son porcentajes. Claro. Esos porcentajes se reciben, pero por ejemplo, se rompe el techo, el colegio católico lo paga el colegio, en el Estado lo paga el Estado. La luz, el gas, el teléfono lo paga el colegio. Todos los juicios de personal de un colegio católico lo paga el colegio. Todo lo que son de personal que no está metido dentro de planta lo paga el colegio. En general, hoy día, como no se abren nuevos aportes, los colegios que abren una sección nueva, por ejemplo, primario, secundario, ya hace bastante que no se recibe aporte. Entonces, si al porcentaje que se le suma, también se saca el proporcional de lo que no se está recibiendo, a veces estamos hablando de un 40, de un 30 o de un 20% de aportes sobre el total que gasta el colegio. Y eso es lo que a veces yo no escucho, por ejemplo, en los reportajes de televisión. Se cree que el Estado paga absolutamente todo. Y no es así. Claro. Si hay que pintar todo el colegio, lo tiene que pintar el colegio. Si se rompe la lamparita, la paga el colegio. El pecho, lo que sea, todo eso se hace cargó el colegio. Y eso cuando vienen algunos casos de suplentes, y eso también se hace cargó el colegio. Claro. Pues me parece que no es lo mismo eso decir que el Estado está pagando todo el colegio. No, no es cierto. Permítanme decirles que al Estado, y esto creo que algunas personas del gobierno lo tienen claro, le sale muchísimo más barata la educación privada en cuanto a gastos que brota del Estado para la educación, me estoy refiriendo, que la misma pública. Porque les pagan menos rindiendo lo mismo, porque en la otra parte también la pagan los papás. En el Estado paga todo, todo el Estado. Claro, claro, claro. ¿Usted cree que estas discusiones con respecto al sueldo de los obispos, a los recursos del Estado para la Iglesia, a la edad y el aborto inclusive, ¿qué rol cumple el Papa Francisco en este contexto? No, yo no creo que tenga mucho que ver. ¿Usted me quiere decir si genera una presión o algo así? No, digo que sea una figura a considerar para un lado o el otro, o que no, o que simplemente es un espectador más como nosotros. No, no creo que sea espectador porque él sigue todo, y más como es él, ¿no? Yo siempre digo que en el Vaticano saben todo de todo, es impresionante lo informado que está en el Vaticano, pero no ahora con Francisco. Yo he estado a veces allí con gente en el tiempo de Juan Pablo y en el tiempo de Benedicto, me quedé asombrado de cómo saben todo de cada país. Pensemos que el Papa tiene un organismo que se llama la Secretaría de Estado, que sabe todo de todos los países del mundo, de todas las lenguas. Es impresionante la información que se tiene en el Vaticano. Por eso digo, no creo que sea un simple espectador. Pero también es cierto que estas cosas existen antes que exista Francisco, y han sido en algunos u otros momentos temas de discusión antes que exista Francisco. Francisco, o sea que me parece que tenemos que ser maduros, libres, y no decirme ni para un lado ni para el otro, levanto la bandera de Francisco, porque me parece que sería como utilizar mal de su figura. Sea para el que quiere defender una cosa como para el que quiere defender otra. Yo lo diría de esta manera. Nosotros los católicos en Argentina somos demasiado grandecitos como para estar llamando al Papa cada rato, y decirle defiéndanos, pero también los políticos son grandecitos como para estar llamando al Papa y diciéndome conviene que estar al lado mío, ¿no? Por supuesto. Fernando, una más y la última para cerrar. Hoy tenemos un programa, siempre tenemos una temática en particular por cada programa. Hoy nos tocó la memoria en alusión a la Semana de la Memoria por el 24 de marzo. Y entrevistamos a una historiadora en el primer bloque y nos decía, caratuló o rotuló a la dictadura del 1976 como cívico, militar y eclesiástica. ¿Tenés algo para decir en ese proceso de tu tema? Yo diría cívico, militar y de toda la sociedad argentina, si quieren. Porque la Iglesia es por una parte de la sociedad argentina. Y como parte de la sociedad argentina, en la Iglesia quizá puede haber a alguien que tuviera que ver y supiese lo que sucedía, pero en la sociedad argentina había muchísimos que no sabíamos lo que pasaba, ¿no? Hay algunas cosas que me parece que hay que tener cuidado. Por ejemplo, hace un tiempo, para un cargo público que nombraban a alguien que tenía más o menos 50 años, se buscó si esa persona tenía relación con la dictadura. Nadie que tenga menos de 50 tuvo que ver con la dictadura. A ver si esto lo tenemos claro. Porque si lo único que tuvo que ver es que existía, pero no, porque vivía en el país, nadie queda vinculado directamente con la dictadura. Y a mí me llamó la atención que ahí no se use la cabeza. Es porque yo tengo 55 y yo estaba en el primer año del Colegio Nacional cuando el golpe de Estado. Y yo por estar en el Colegio Nacional, yo no estaba vinculado a la dictadura. Sí teníamos dificultades para entrar a la clase, porque bueno, había manifestaciones, había tiroteo en la noche anterior y bueno, no había clases. Pero a mí no me dan ganas de decir que yo tenía que ver con los militares. Yo hoy llevo 30 años de sacerdote y no me pueden gritar por la calle, como lo hacen en algunos lugares curas milicos o qué sé yo. Que yo ya llevo 30 años de cura y no tuve que ver con los militares. Puede, sí, claro, que haya gente que tuvo que ver, pero también hay otra cosa que no se sabe mucho. Hubo muchos, y yo en eso conozco, que también ayudaron a salvar a algunos otros que hubiesen caído también en manos de los militares. Eso quizás se sabe menos. Y hace muchos años se había publicado un artículo que había hecho el Museo Galán, que lamentablemente yo ahora no lo conseguí, sobre la relación de la Iglesia con la Junta Militar y con todos los pedidos y cartas que se le habían mandado en aquellos momentos, ¿no? Bueno, creo que estaría bueno que siempre se arreglarán esos archivos y se revise. Y donde en la Iglesia vamos a encontrar lo mismo que en la sociedad, cosas buenas y cosas malas. Por eso, cuando se habla de cívico-eclesiástica o eclesial, yo diría cívico-social. Es la sociedad entera que estuvo ahí. Claro, claro. Fernando, desde ya, muchísimas, muchísimas gracias. Nos has invitado, hace una invitación a pensarnos, la verdad. Yo les agradezco la atención y también la forma como preguntan, porque a veces no es fácil preguntar. Sí, la verdad que no es fácil, la verdad que no es fácil. Pero bueno, agradecidos por tu tiempo, por tu disposición y por supuesto que tenés los micrófonos abiertos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Fernando García. La otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda. Tomá, tomá para vos, ¿viste? Sí, sí. Tratamos de ser un programa lo más pluralista posible. Acá tenemos otra versión, otra uno puede compartir o no, en algunas cosas, en otras cosas no tanto. Pero sin embargo, acá están todas las voces, todas, ni más ni menos. Sacamos un sacerdote.